Esta es una historia que muy cerca me tocó La de un hombre que el cielo acarició Caminando él sentía que flotaba De verdad mi hermano él en el cielo volaba Pasaba todo el día con la mirada perdida Eso es porque en su mente él no lo contenía Era algo que no podía disimular En su cabeza no podía dejar de pensar Que dónde estás, que cómo estás, qué haces Él añoraba mucho poder tocar su piel Pero había una traba que los separaba Eran 1200 km los conté mi brother Desde Mendoza hasta la capital Era la traba saltar para poderse pensar Esto no es ficción, esto es real Y es la historia que hoy te vengo a comentar Porque la vida no es fácil, es más bien dura Todo, todo tiene un tinte de locura A los 12 años él se hizo hombre Y desde ahí todos respetamos su nombre A costas del amor y la buena vibra Que irradia a este hombre Cuando camina no tiene precio A que alguien te diga Que todo va a estar bien A pesar del clima Y te lo digo yo Y te lo digo yo Yo lo he visto cargar todas las mochilas No, yo lo he visto caer y levantarse Como los muertos cuando tienen hambre Yeah, y te lo digo no Y te lo digo no No bajes nunca a esa cabeza bro Que en la vida se camina y el camino es largo Y soy un honrado de poder caminar a tu lado Y como último quiero aclarar Por si no quedo en claro todo lo que quiero contar Él hoy al lado de su chica Está peleando por lo más grande que hay Que es la vida, la familia y el amor Que sin eso el mundo se detiene No, él no va a dejar que eso pase bro Y va a luchar hasta que lo logre You know Él es el más fuerte que hay en el barrio En la city y en la vida Ya no tengo diccionario Y se pasea todo el día en la esquina De la mano de la Chiru Su compañía La mano de la Chiru Muchas gracias Asturid Tecxline Gracias por ver el video.